Si usted o uno de sus seres queridos ha sido lastimado en un accidente de carro u otro tipo de negligencia, una de sus primeras preguntas para nuestros abogados será, ¿qué tipo de recompensación merezco? Sorprendentemente, esta es una pregunta bastante compleja, que no se puede contestar con certitud absoluta hasta que todas sus lesiones y golpes sean sido totalmente diagnosticados. Hasta en eso, un abogado con experiencia debe de revisar todas las avenidas necesarias para buscarle a usted esa compensación que merece. Aquí hay algunas cosas muy importantes que usted debe saber. Sus costos médicos seguramente ya empezaron a ascender. Usted necesita un abogado que le garantice que esos costos médicos van a ser compensados. No solamente esos, pero también costos futuros. Recuerde que con solo un cheque de salario esté perdido, allí empiezan los problemas. ¿Cómo compra su comida? ¿Cómo paga por su gas? ¿Qué pasa si ya no puede obtener más cheques de trabajo? ¿Qué pasa si no puede regresar a su trabajo por la lesión? ¿Qué pasa si tiene que usted buscar otro trabajo con menos paga? Son preguntas importantes, ¿verdad? Una lesión catastrófica no solamente puede causar problemas en sus costos médicos o pérdida de salario, sino también puede causar problemas graves emocionales los cuales deben de tomarse en cuenta. Asegúrese que pase lo que pase, usted sea compensado justamente. Si necesita más información, llámenos. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.